Hoy platicaremos cómo el expresidente de Don Chachalaca con botas, Vicente Fox, le hizo el caldo gordo a uno de los prostiperiodistas más desprestigiados del país, Ricardo Alemán, quien despotricó y echó todo su veneno en contra de López Obrador. Veremos cómo las redes le dieron con todo. Tenemos al peor presidente de México. Tenemos al más inepto de los presidentes de México. Tenemos al más ignorante de los presidentes de México. Por supuesto, uno de los chayoteros, estos prostiperiodistas, el más desprestigiado de hecho de todo México, que ya trae historial, ya, ya lo traemos de encargo porque definitivamente no es la primera vez que arremete contra el mandatario mexicano. Traemos las reacciones también de aquellos señalamientos que hizo en el pasado y por supuesto su poca credibilidad, la poca ética que tiene, lo llevaron, lo llevaron, o sea, imagínate, para que Televisa lo haya tenido que correr, qué tan chafa y piñata haya de ser este periodista. Así es, estaremos viendo cómo la gente lo puso en su lugar, cómo lo destrozó, porque pues prácticamente estos tipos ya nada más dan lástima, pena ajena. Pero, si están listos, vamos dándole con toda la información. Bienvenidos a Lopal Times. Somos Polo Puga y Saúl Soltero y hoy te presentamos Redes destrozan a Vicente Fox y a Ricardo Alemán por llamar mentiroso a López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás mi querido Polo Puga? El día de hoy, mi querida familia, me gustaría, por cierto, como cada lunes estamos colaborando con nuestro amigo Polo, que al final vayan a ver el espinoso video que publica, que les recomendamos de Política Palabanda, tanto en la descripción como en el primer comentario. Pero hoy vamos entrando directamente en materia, si así te parece, hermano, y me gustaría que habláramos de este par de personajes, tanto Vicente Fox como Ricardo Alemán, me llama la atención cómo este par de personajes o de taros, por no decirles de otra manera, no solamente causan lástima, sino una pena ajena, una vergüenza, porque los señores cada vez están más grises, cada vez están valiéndose de los escándalos para destacar y es ahí donde el día de hoy vamos a ver cómo mediante este video con el que Ricardo Alemán intenta hacerse como que el intelectual, el crítico, pues en realidad, más que señalar una crítica fundamentada, pues simplemente echa veneno, no hay justificación, no da argumentos, simplemente es veneno por echar veneno. La señora de la vecindad soltando el chisme a diestra y siniestra, ¿por qué? Pues porque puede. Yo lo único que veo, mi querísimo Saúl, es un expresidente, un animal salvaje tirando mordidas porque le han quitado la papa de la boca y al referirme a esto, al dinero del erario público. Su pensión, sí. La pensión y dos, a un prosti periodista, un chayotero que le han quitado justamente el chayote y que la única manera en la que puede llamar la atención este, me atrevo a decir, desempleado, pues es a base del argüende, del escándalo, no veo otra cosa. Bien, para estar todos en el mismo contexto, vayamos a ver el video despreve, unos 40 segundos, para que ahora sí veamos toda la tremenda lluvia de reacciones en donde nos queda claro que recibieron su merecido con todo y para llevar. Vayamos a verlo. Lo chequen. Bueno, mire, es muy penoso. Todos los días lo digo y la verdad todos los días me da pena decirlo. Tenemos al peor presidente de México, tenemos al más inepto de los presidentes de México, tenemos al más ignorante de los presidentes de México, tenemos al más mentiroso de los presidentes de México, tenemos al más analfabeta de los presidentes de México, y también al más imbécil. Se nos van a acabar los calificativos, se los come todos, se caben todos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo la ven, mi querida familia, mi querido Polo? Después de este video, sinceramente, no solo la pena, sino también me llama la atención, como este par de mediocres, como bien tú lo señalabas, necesitan estar haciendo su argüende para causar o para generar un poquito de notoriedad. Lo curioso, lo interesante, es que no es la primera andada que hace Ricardo Alemán, ya había también estado en el foco público, aquella ocasión que nada más y nada menos le costó su chamba andar de mitotero. Recordemos como este prostiperiodista llamaba a acabar con López Obrador, incluso hasta le decían que era un periodismo sicario el que estaba realizando. Para quien no se acuerda, esto pasó precisamente en el pleno calor de las campañas, el 6 de mayo de 2018, cuando tenemos esta nota que dice, la silla rota, Tweet de Ricardo Alemán contra López Obrador, indigna a las redes sociales. Para quien no se acuerda de esa publicación, esto fue lo que retuiteó Ricardo Alemán, con la palabra, les hablan, que decía la publicación. A John Lennon lo acabó un fan, a Versace lo acabó un fan, a Selena una fan, a ver a qué horas, Chairos. Y ahí este señor Ricardo Alemán, haciéndose el interesante, pero no contaba con la astucia de las redes sociales, en donde rápidamente reprocharon, criticaron. Y esto, como vamos a ver ahorita en unos minutos, hasta le costó la chamba. Tatiana Cloutier, la tía Tatis, publicaba, es inadmisible que quien se dice periodista, critica la agresividad y el divisionismo, actúe de la misma manera. Creo que hasta daño le hace al espacio donde escribe. ¡Wow! Fuertes palabras. Y también señalaba a Julio Astillero, me parece sumamente peligroso que se aliente o se juegue con la idea de un atentado, como lo hace Ricardo Alemán. Y ahí están esas fuertes palabras que decía nuestro amigo Julio Astillero. También señalaba Epigmeno Ibarra, el tal Ricardo Alemán es un sicario editorial del régimen corrupto, que paga todo lo que escribe. Hoy hace una abierta incitación, que es solo una extensión de las campañas de odio que han estado haciendo José Antonio Miti, Ricardo Anaya y Felipe Calderón contra López Obrador. Y ahí estuvo el hashtag con el que se armó la tremenda rebatinga en aquella ocasión. Hashtag no al periodismo sicario. Y nada más imagínate mi queridísimo Saúl, público maravilloso, tan así que todo lo que tiene que ver con el PRIAN, este Enrique Krause, lo que es también la chachalaca, este que le digo el meme con pies a Felipe Calderón, definitivamente estos personajes ya no son ni queridos por sus expartidos o por sus partidos. El PRI mucho menos. Esta oposición de plano ni siquiera aprobaba estos señalamientos que hacía de manera indirecta alemán. Ahorita vamos a llegar a ese punto porque les digo que indirecta, porque luego, miren, bien decía la abuela, el miedo no anda en burro. Pero ¿qué pasa aquí? Enrique Krause, quien comandó estas campañas de prestigio contra Andrés Manuel López Obrador, salió también a decir, oye, espérame, tranquilo, ¿no? Que puso peligroso, irresponsable, inadmisible, reprobable y repudiable, refiriéndose justamente al retweet que hizo este alemán. Otro también que llamaba mucho la atención es justamente el personaje de Margarita Zavala, dice, Ricardo Alemán, inadmisible, los llamados o a la agresión, sin cavidad las provocaciones, irresponsables y llenas de odio, inaceptables las alternativas radicales que pueden alterar la normalidad democrática. Fíjense, este otro, por cierto, también, aquí está lo que les decía de Ricardo Alemán, cuando ya vio que sus amigos tampoco le hicieron juego, le hicieron segunda, pues salió a decir que no, que él se confundió en lo que tuiteó. Vamos a ver el video. Nosotros dimos retweet y le pusimos dos palabras. Dijimos, les hablan. Lo que quisimos hacer fue simplemente advertir de ese riesgo, precisamente. Probablemente no lo hicimos correctamente. Si alguien se siente molesto, si alguien supone que estamos haciendo algo indebido, yo les ofrezco una disculpa. No fue nuestra intención molestar a nadie. Y por supuesto, obviamente, después de esta disculpa tan chafa, no le sirvió, porque lo que les decía al principio del video, pues Televisa y Canal 11 despiden a Ricardo Alemán por publicar tweet en el que incita a llevarse entre las patas a Andrés Manuel López Obrador. En una situación bastante delicada, que viene siendo, pues, en plena campaña, Saúl, recordemos aquel acontecimiento también de Luis Donaldo Colosio que ocurrió en el mismo periodo, en unas elecciones, y este señor viene a revivir esos malos momentos con esta nueva era digital. Reprobable, de verdad. La Dirección General Corporativa de Comunicaciones de Televisa emite este domingo un comunicado donde anuncia que dio por terminada la relación laboral y las emisiones del programa La Mudanza, que Alemán conducía en el canal Foro TV. Alemán confirma que Canal 11 le cancele el programa Despertador Político. La televisora tomó la determinación de cancelar la emisión por los mismos motivos que Televisa. Prácticamente, solito, se echó la soga al cuello y le dio el jalón él mismo, ¿verdad? ¿Qué está pasando, Saúl, realmente con Miguel Alemán? Está enojado con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador porque le ha cortado el chayote y es la manera ochentera, noventera que utilizaban los periodistas de ese golpeteo barato para poder sacar tajada. Pero, vea, no funciona así la cosa. Está en el top del chayote, ni más ni menos, por recibir la módica cantidad de 5 millones 936 mil pesos. Esto fue reportado precisamente en el 2017 y eso fue una partecita. Obviamente recibió una tajada enorme y pues por eso el señor sigue despotricando, como bien lo dices, hermano. Por eso Alemán está echando todo su veneno. Pero ahora sí, vayamos a la parte mera buena del video. En donde vamos a ver cómo le dieron a Ricardo Alemán y a don chachalaco Vicente Fox un tremendo toma la cachetón y con remoliniada y zarandeada incluida. ¡Comoño! ¡Alla! Y aquí podemos ver cómo publicó este usuario Billy Boy. Ja, ja, ja. Fox cada vez más abajo. ¿Quién es Ricardo Alemán? Sino un fatal comunicador vendido al sistema. ¿Cómo lo es Gómez Leyva, Loret de Mola, López Dóriga, Chumel Torres, Cayo de Hacha, Laura Zapata, etcétera? ¿Qué credibilidad tienen? Ninguna. ¡Wow! Fuertes palabras. También muy interesante este otro comentario que decía Gonzalo. Un comentario de Alemán es tan absurdo como escucharte a ti. Paga tus impuestos, parásito. Ja, ja, ja. Tremenda zarandeada le daban a Vicente Fox. También muy interesante este otro comentario donde decían, digan lo que digan a los mexicanos, les vale más la opinión de los priandejos y los chayoteros, textoservidores al servicio del pareano. Y ahí están las publicaciones, las fotos de estos señores. ¿Cómo la ves, mi querido Polo? Aquí está este otro tuit de Smiley. Dice, Ricardo Alemán insulta al presidente a diario y en ese video que retuiteaste, no se dice ni el por qué lo hace. En cuanto a ti, no sé quién les dio ese consejo afecal a Lozano, a Diego y a ti, de estar ahora sí quedándole con todo, pero tarde o temprano se les va a aparecer el chamuco. Muy interesante. También tenemos por acá este otro comentario que se me hizo muy fuerte, donde decía este usuario, si hay que hacerle caso al naco de Ricardo Alemán, entiendan que no manipulan a nadie. Benditas redes sociales. El último que me gustaría mostrar es este de Miguel Ángel, que dice, Mira a quién habla de inteligencia y lucidez. El mismo que iba a reunificar las dos Coreas. El que arreglaba la rebelión zapatista en 15 minutos. El que hablaba de lavadoras de dos patas. El que prometía bocho y changarro para todos. Méndigo, botudo, loco, corrupto y cínico. Es inevitable que no me dé risa. Pero es que son una burla, de verdad. No entienden que hoy en día esta nueva generación, Saúl, ya se conduce de manera diferente hacia la información. Es lo importante que el pueblo cada vez está más despierto, es más inteligente. Y que ven como este señor sin argumentos, simplemente en su desquiciamiento, tira veneno. Y pues no hay los argumentos, no hay las razones, no hay las justificaciones. Y que eso es lo importante. Que la gente, cuando sí hay algún error de con López Obrador, lo critican. Pero luego, luego se nota como estos barbajanes sacan el cobre. Uno porque, como bien dices, ya le quitaron su pensión. Otro porque extraña mucho el chayote y por eso está echando todo su veneno. Pero miren, las cosas caen por su propio peso, como siempre lo decimos. Con esto no solamente acaban su tumba, con esto no solamente acaban con la poquita credibilidad que les quedan, sino también es muy interesante como a su vez a la propia oposición les parece repugnante estos personajes donde los propios panistas ya no se sienten representados por Vicente Fox a los propios priistas. Ya no les parece tan buen intelectual alguien como Ricardo Alemán que solamente saca el cobre, que saca lo peor de sí mismo. Por lo tanto, me imagino que a estas alturas en cualquier rato les van a decir por favor ya no me ayudes compadre, me estás estorbando más de lo que me ayudas. ¿Y qué va a hacer lo que va a hacer Ricardo Alemán? ¿Qué va a hacer Vicente Fox? ¿Seguir causando penas? ¿Seguir dando lástimas? ¿Para ser importante darle seguimiento a las demás notas periodísticas, a los demás hechos políticos de nuestro país? Pero pues también de paso revisar cómo estos otros señores terminan de hundirse. ¿Tú qué opinas de todo esto mi querido Polo? Pues simplemente hay que estar muy atentos. La verdad es que sí es un punto importante que debemos de considerar en el sentido de cómo están ellos generando el odio y no esta cuarta transformación como lo han querido manejar para desprestigiar y que este tipo de contextos nos lleven a estar más atentos y más alertas a los youtubers que estamos tratando día con día de poder lidiar con estas barbaridades y las famosas fake news tan de moda que están hoy en día para poder llevar la verdad a flote. Pero ojo, aquí queda muy, muy claro el ejemplo de quiénes son los que realmente están generando el odio. Interesante, inteligente, punto mi querido Polo. Pues ahí lo tienen. Voy a dejarles, como les decía, un link tanto en la descripción como en el primer comentario de un espinoso video que se publicó en Política para la banda para que me digan y me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que no des tu valioso like, pero sobre todo compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que el jornalista del doctor Alfredo Jalife se fue con todo contra el empresario acérrimo crítico de López Obrador Claudio X. González. Estaremos viendo que lo puso peor que chancla vieja pues prácticamente lo señaló como un vividor de las deducciones. Estaremos viendo cuáles han sido las estrategias o desvíos legales para estarse beneficiando por...